Aquí estamos en Abril Estudio nuevamente con otro caso con Nieves, somos Sensibilidad y Conciencia Animal Perú y en esta ocasión estamos con Milia Romero, ella nos va a contar acerca de Nieves y la adopción de ella. Cuéntanos Milia. Buenos días, ¿cómo están, Escampe? Bueno, acá Nieves es una perrita rescatada, como estuvimos en Chihuata, en la carretera Chihuata, donde están los cerros, ahí abajo hay torrenteras, donde hay basura, hay bastantes perritos que están abandonados y maltratados y como siempre estoy yendo a rescatar a las perritas para esterilizarlas. Es ahí donde encontré a Nieves, a esta perrita, que estaba ahí, al parecer estaban algunas hembras en celo y los machos detrás de ellas y había cachorros que también están detrás de las mamás corriendo. Entonces una de ellas fue Nieves, que la vimos que corría detrás de la mamá, pero cojita y lloraba, se quejaba mucho y es para el parecer que de repente en alguna de esas peleas que tienen los machos agarraron a los cachorros, porque suele suceder, no es la primera vez que rescató a un perrito así, que los mismos perros de su jauría los atacan. Cuando fuimos, la agarramos a Nieves y estaba con la patita rota, no sabemos cuánto tiempo habrá estado con la patita rota, infectada, dañada. La llevamos a la veterinaria y bueno, ahí la trataron, la han operado, ha tenido como dos cirugías y actualmente está en terapias para que pueda corregir su patita, si no se le va a quedar como la patita de palo. Bueno, es así como hemos encontrado a Nieves, la hemos rescatado dentro de la mamá. Ahora ha crecido porque la hemos encontrado más o menos así, pequeñita, como unos tres meses, pero con el tratamiento y en el temporal que tiene de una señora muy buena, que le ayuda, le da mucho amor, está recuperándose y bueno, ha crecido. Sí, vemos que Nieves es muy hermosa y cuéntanos, ¿cómo es Nieves? ¿Cómo es su personalidad? Bueno, Nieves es muy cariñosa, es muy dócil, muy juguetona, le gusta mucho jugar con los niños, le gusta ir al parque, es súper obediente, está bien educada y es muy sociable con otros perritos, ni bien ve otros perritos, ella quiere correr, quiere jugar, su patita no le impide, ¿no?, a ser feliz, a jugar, a corretear, ¿no?, pero igual, y está en adopción, estamos buscando un hogar donde la puedan tratar con mucho cariño, así como Janet, que es su temporal, le cuida, le da mucho amor, no le hace faltar su comida, su agüita, es muy engreída, vive adentro, así mismo también otra amiga, ¿no?, Rosario, que también apoya mucho, está pendiente de ellas, entonces yo quisiera un súper hogar para ella, para que le puedan brindar el mismo cuidado, la misma atención, ¿no?, y pueda recuperarse y ser feliz, y olvidar ese mal pasado que tienen todos los animalitos por las torrenteras, por los rincones. Eso, muy bien. Emilia, ¿qué mensaje tienes entonces para las personas, no?, viendo la realidad de los perritos aquí en nuestra ciudad de Erequipa? Bueno, lo que más quisiera que llegue el mensaje a todas las familias, a todos los hogares, a todas las personas que adopten un perrito, es sobre todo una hembrita, que las esterilicen, ¿no?, porque hay mucho abandono, ¿qué pasa?, que cuando las perritas entran en celo, su primera vez, ellas mismas tienden a querer escapar, ¿no?, quieren escaparse, quieren estar afuera, y cuando lo logran, una vez que ya se ven rodeadas de los perros, de los machos, ya no pueden a veces retornar a sus casas, es ahí donde se pierden, y ya, pues, no, están preñadas, y van pariendo, pues, en las calles, ¿no?, y es ahí donde se ve el abandono, el sufrimiento de los cachorros, desnutridos. Entonces, yo pienso que la esterilización es la solución para esto, ¿no?, y siempre adoptar con responsabilidad, y, bueno, no solo también igual tener, porque de chiquitos, de cachorros los quieren, ¿no?, y muchas veces los tienen para juguete de sus niños, pero una vez que crecen, ya empiezan a botarlos, los mandan al techo, o los botan a la calle, y no es así, ¿no?, deben pensar de que un animal también es una vida, y también sienten igual que nosotros. Muy bien, Milida, gracias, es un bonito mensaje para toda la población. Y dime, si es que las personas están interesadas en adoptar a la hermosa Nieves, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Bueno, pueden llamarme al 956-39-4493. Muy bien, ¿y tienes alguna página en Facebook? Sí, tengo huellitas marcadas, donde ahí subo todos los rescates que hago, o sea, siempre estoy rescatando, sobre todo las hembritas, ¿no?, para esterilizarlas, porque veo mucho, demasiado maltrato en cachorros, y es lo que más duele, porque son cachorritos de dos, tres mesesitos que están en completa desnutrición, entonces vivo con ese trauma, no quiero ver más cachorros en sufrimiento, y bueno, atrapo a cualquier perrita para esterilizarla. Ok, muchas gracias, Amilia Romero. Esto fue Noti Mascotas, en esta campaña de adopción, adopta un perrito abandonado.